Yo a estas horas de la noche, digo horas y no tengo encima del reloj puesto, pero yo a estas horas de la noche estoy echando ya de menos a Chona. Ustedes también, ¿verdad? Tengo ganas de saber qué tal está, cómo le ha ido la semana, así que me voy a ir por aquí dentro a ver si la encuentro, ¿vale? Chona. Chonita. ¿Qué pasó, Chona? ¿Qué pasó? ¡Que incógnete! ¡No le pongan nocillas las fotos de Pamela Anderson! ¡Que eso no se come! ¡Ya, ya, hasta el chiquillo salió el padre! ¿Qué pasó, Chona? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? Pues nada, que venía aquí a hablar contigo un ratito. Bueno, está bien entonces. Hable si quieres. ¡Ah! Esto es para ponerme maderna. ¿Tú sabes lo que tiene esto? ¿El qué? ¿Queron querotina? ¡Ay, pero mira, lo voy a dejar porque esto es noche! ¡Como no tenemos mamá morena con los focos! ¡No me voy a hacer nada! ¡Mira! ¡Tú de aquí! ¡Déjasele al trompetza! ¡Dásela a José! ¡José, dásela a Lercy! ¡Para que mantenga el colorcito! ¡Ah! ¡Bueno! ¡Bueno! Y hablando todo un poco, Chona, ¿cómo van las sobras por la pensión? ¡Ay, ya! ¡Ya no me hable! ¿Tú no sabes lo que me van a costar? ¡Como me cobran todo lo que me tienen que cobrar! ¡Ah, sí! ¡Me voy a quedar tan pobre como mi abuelo Nemesis! ¿Ah, sí? ¿Era pobre tu abuelo? ¡Pues ya, yo sí era pobre! ¡Él se casó para que le tiraran arroz! ¡Mira, Chona! Yo no quiero, de verdad que no quiero ser indiscreta, pero mira, ¿y tu marido? ¿Mi marido? ¡Sí, tu marido no te ayuda aportando dinero! ¡Aportando dinero es que él me lo dé a mí! Sí, porque vamos, digo, él tendrá algún trabajito, digo yo. ¡Mi marido es un gallina! ¿Lo dice porque es un cobarde? No lo digo porque se pasa el día sentado sobre los huevos. ¡Pues mira, Chona! ¡Ay, Chona! Pero él tiene un hijo, él tiene que pensar... ¡No, mi marido! ¡Cuando piensa tiene un problema! ¡Es que él tiene el culo! ¡Es que él tiene el culo pegado al cerebro! ¡El culo pegado al cerebro! ¡Sí, cada vez que piensa la caga! ¡No! ¡Mira! ¡Pero mira, Chona! ¡Esto voy a hacer una cosa! A ver, mira, como todo ser humano... ¡No, que va! ¡Mi marido no es un ser humano! ¡No! ¡Eso es un animal! ¡Él estornuda y le quita las iniciales de pañuelos! ¡Pero mira, Chona! ¡Pero cuántos años tiene! ¿Mi marido? ¡Sí! ¡15 en cada pata! ¡Ah! ¡30! ¡No, 45! ¡15 por 3! ¡Muchachos, verdad! ¡Vamos a ver! ¿Y a qué se dedica? ¡Mira, cuando empezó puso un taller de mecánica! ¡Empezó sin nada! ¡Ah! ¡Sólo contaba con su inteligencia! ¡Eso sí que es empezar de cero! ¿Y era bueno? ¡No! ¡Desconfía de un mecánico que tiene las uñas limpias! ¿Y a ver, y él ahora trabaja en algo? ¡Qué va! ¡Eso es un inútil! ¡Es más inútil que un minuto de silencio en el funeral de un sordo! ¡Mira! ¡Por lo que veo, Chona, no tienes muy buena opinión de tu matrimonio! Pero, mi matrimonio, mi matrimonio, lo hice. Mi matrimonio fue como... ¿Como qué? Como una comida en un restaurante chino. ¿Como una comida en un restaurante chino? Sí. Empecé con un rollito de primaveta y acabé con un cerdo agridulce. Pero luego eres el demonio, Chona. ¡Mira! ¡Ay, Dios mío! ¿Y dónde está él ahora? ¡El ahora... ¡El ahora está viviendo con una ahí, enteró! ¡Anda! ¡Tiene un restaurante! ¡Ella es la que cocina! ¡Ah, anda! ¡Ella es la otra! ¡Sí, esa! ¡Ella es como cocineros como un sol! ¡Ah, cocina bien! ¡No, lo quema todo! A ver, ¿y él le ayuda en el restaurante? ¡Sí! ¿Cómo le ayuda? ¡Se come la sobra! Una vez tuve una enfermedad rara de esas. ¿Sí? ¡Chacha! Están dando gracias a los médicos. ¡Anda, lo curaron! ¡No, vendió el coche! ¡Para pagarle al médico! ¡De luego, Chona, qué quiere! El primero le dieron seis meses de vida. Pero como no podía pagarle al médico, le dieron otros seis meses más. ¡Y han pasado siete años! Bueno, veo que la opinión que tienes de tus matrimonios no es buena. Pero déjame decirte, Chona, que hay parejas que sí que funcionan bien. ¿Será la de la Guardia Civil? ¿Qué? Que no, mujer, no me refiero a eso. Ya, yo me acuerdo de mi suegro y mi suegro lo hizo. ¿Qué pasa? Y me dan unos tembliques, mire. ¿Qué pasa? ¿Que no hacían buenas parejas? Mira, mi suegra era así. ¿Qué, tenía mucho pecho? No, lo que tenía era artrosis. Y era gorda, pero gorda, gorda. Mira, ella se subía a pesar y la báscula ponía a continuar. ¡Qué barbaridad! Mira, ella en medio del pecho tenía el ombligo. Pero, ¿y tenía buen carácter? Ese era un bicho, era mala, era ruín. Una vela mordió un escorpión y el animalito escupió después. Tenía cabelo limpiándose la boca con las tenazas. El pobre animalito. Ese era ruín, era mala. Mala, muchacha. Mala y vieja. ¿También era vieja? Bueno, y desagradecida, le regalé un nicho. Y una vez a ver el tiempo que tardó en estrenarlo. Y vieja, pero... ¿Vivió muchos años? Que sí, vivió muchos años. Ella al final estaba de cre... ¿Estaba qué? De cre... ¡Fea! ¡Coño! ¡Vieja! ¡Vieja! Una vez la llevamos a un museo de esos de momias guanches y una de las momias la reconoció. La saludó y todo. ¿Qué te pasa, chona? Desde luego... Pero era vieja, vieja. ¡Cacha! ¿Eh? Y los viejas esos del incelso. En vez de pedirle el carnet de identidad, le pedía la ceniza. Pues sí que la vi a su suegra, muchacha. Y estreñía. ¡También! Pero tenía de todo, era complejita. Y tenía cara de estreñimiento. Sí, los médicos... El médico le mandó una vez unos supositorios, pero no se los ponían porque decía que le dolía. ¿Y qué le dijo el médico? ¡Que lo sacara de la caja! Mira, pero ven aquí para limpiarte que con la zanahoria... La tengo en zanahoria. Mira, ¿y tu suegro, Jona? Yo me pongo un marino para aquí. ¿Y tu suegro qué? Mi suegro, mi suegro... ¡Ay, pobre! Tenía un problema con la bebida. Sí. Yo también habría tenido problemas con una mujer como esa. ¿Qué pasa? ¿Que bebía mucho? Ese. Le llamaban el genio porque cada vez que alguien abría una botella aparecía él. O sea que... O sea que era alcohólico. No, alcohólico no. Él no tenía estudio. Era un borracho. Mira, él entraba a la iglesia y le robaba el vino al cura. Ya, ya, ¿sí? O más de una vez. El cura tuvo que hacer la misa con Cévena. ¡Alcohólico! El pobre cura. Mira, ¿y ellos tuvieron muchos hijos? Muchos hijos. Tres. Ah. Alersi, el cabrito de mi marido, que para abreviar lo llamaban Alex. Florencio, que para abreviar lo llamaban Floren. Y Penélope. Que para abreviar... Y para abreviar la llamaban Penélope. No, porque sonaba mal. Ajá. La llamaban Chivichanga. Mira, Chona, yo me voy a ir porque yo sé que tú eres una mujer... Ay, mi madre, el anillo. Yo sé que tú eres una mujer muy ocupada, ¿vale? Y yo también tengo alguna cosita que hacer, así que nos vemos después en todo un ratito, ¿vale? Adiós, Chona. Adiós, Chona, me vuelve loca hasta ahora. Y para que para como aquí, mamá.